Aproximadamente una hora hemos recibido el ticket desde el 103. Ustedes saben que Defensa Civil de la provincia es la que recibe todos los llamados y hemos acudido ante un derrumbe en una hora que estaba en demolición. Con lo que me acaba de confirmar el doctor Barreiro, director del Sistema Provincial de Salud, hubo seis trasladados de los 12 obreros que estaban trabajando. La directora municipal de Catastro, quienes nos hicimos presentes, está la gente de la Patrulla de Protección Ciudadana y Dirección de Tránsito Municipal acudiendo y trabajando en conjunto. Están ahora con el plan de contingencia activo, están trabajando de acuerdo a ese plan. Cuando van a pedir la demolición en la dirección, se les pide un plan de contingencia por cualquier tipo de eventualidad, digamos. Y bueno, está aprobado y están trabajando con ese plan. Está la encargada de higiene y seguridad trabajando. Bueno, yo creo que tenemos que esperar el informe de los profesionales para ver en qué estado quedó la obra ahora, si hay algún peligro de otro colapso o va a haber algún apuntalamiento o si está en condiciones para que los vecinos colindantes se queden tranquilos y podamos reabrir el tránsito. Muy bien, ahí está. Tremendas las imágenes, Karina Hernán. No, no, no. Tremendos, realmente. Bueno, chicos, acá hay algunos datos que nos van acercando. Se habla de que serían 12 los obreros que estaban trabajando, de los cuales 6 se encuentran obviamente trasladados, fueron hacia el centro de salud y también hacia el hospital Padilla, de los cuales de esos 6, 2 se encuentran en estado grave. Obviamente que seguramente la información va a seguir avanzando, vamos a tener mayores precisiones, pero son los indicios que nos están acercando. Por este momento se liberó el tránsito de la calle Catamarca, de la avenida Catamarca, hasta hace un momento estaba cortado. Lo que sí va a seguir cortado y seguramente durante toda la jornada es la calle Corrientes.